¿Cómo se hace la jornada lúdica? Bien, la idea es un poco en el guión, un guión así un poco informal, vamos a hacer unas presentaciones de lo que han ido haciendo en cada uno de los talleres. A continuación haremos una entrega de diplomas y por último lo que haremos será que cada hijo o los padres, lo que queráis, que os puedan enseñar lo que han estado haciendo ya un poco personalmente en cada uno de los talleres. Bien, y sin más, pues lo que vamos a empezar es, vamos a empezar por la parte de videojuegos, porque estábamos acabando de resolver un tema técnico para poderos enseñar bien los circuitos y un poco estas partes que son un poco más difíciles de ver. Y a continuación pues ya vamos viendo todas. Hemos hecho una pequeña selección, no podemos enseñar todo lo que han hecho en todos los talleres, porque si no estaríamos aquí hasta las cuatro. Entonces hemos hecho una pequeña selección y unos cuantos alumnos de cada taller van a presentar lo que han hecho. Bueno, estarán todos presentando algo, pero cada uno una cosa. Hola, buenos días. Yo soy Jorge, él es mi compañero Juanje y hemos sido los monitores del taller de videojuegos. Y bueno, en este taller vuestros hijos lo que han aprendido a hacer es, digamos, el inicio o la iniciación en un programa para crear videojuegos, viendo los principios básicos de programación. Y bueno, inicialmente les hemos ido guiando en dos ejemplos que han hecho todos y la segunda semana ellos han elegido un videojuego suyo propio, algunos en equipos, otros individualmente. Y bueno, pues ahora uno a uno, todos los que han querido presentar os van a enseñar qué videojuegos han hecho. Y bueno, el primero que va a presentar son Albert, Aracil y Nacho Pérez. Y ellos han hecho el juego El Calorez del Estiu. Bueno, el juego vino... Nosotros pensamos en el año pasado lo que pasó con Rita Barberá. Y bueno, pues pensamos en hacer un juego sobre Rita Barberá. Y pusimos la canción sobre Rita Barberá y tenemos que poner algo para que pudieran jugar. Y las cosas que se pueden coger, como podéis ver, son la paella, el billete, la cerveza y el sol. Y las cosas malas son el pimiento, Rita Barberá, el jersey y un petardo. Y bueno, pues... Y eso. Y bueno, en este juego es un juego que van cayendo cosas de la parte de arriba. Y como ha dicho Albert, hay cosas buenas, hay cosas malas. Y hay como una especie de contador que cuando coges cosas buenas va sumando puntos. Y cuando coges cosas malas directamente mueres. Muy bien. Un aplauso. El segundo juego... Hugo... Hugo está. Hugo va a presentar Sender's Adventure. Vale, este es un juego de plataformas en el cual hay diferentes niveles, cuatro en concreto. El héroe se llama Sender y tiene que reconquistar el castillo de los esqueletos que lo han invadido. En el juego de plataformas, los controles son las líneas del teclado, la barra espaciadora y la feta para disparar. Esos son trampolines y tienes que coger la llave para pasar al portal al próximo nivel. Este, el cuarto nivel, es el más difícil, ya que hay un monstruo gigante que genera más que él, pero pequeños. Mira. Tiene cincuenta de vida y cada cuchillazo le quita cero con cinco. Cuando pierdes una vida suena ese tono. Ahí tienes que saltar a lo más alto para coger la llave y salvar a la princesa. Es el sonido y ya está. Ahora, Llorenza Antonja va a presentar su juego Shooting Challenge. Bueno, pues mi juego se llama Shooting Challenge, como bien podéis ver en el título. Se trata de un juego de plataformas que saltas pero también disparas. En esta zona es el primer nivel y tiene un fin pero es un nivel difícil. Como veis, hay un corazón que cuando recibe, y esto es una tienda que cuando compras elementos puedes obtener nuevos objetos. Entonces, por ejemplo, con esta mochila voladora tenemos combustible limitado que cuando se acaba no podemos usarlo. Y bueno, el dron, el mini dron, esta pequeña nave se limita a disparar pero puede ser de ayuda. También este es el último nivel pero que no tiene un fin, sino que acaba cuando nos morimos, que es un modo de supervivencia. Que tienes que refugiarte en las coberturas y evitar a los esqueletos. Vale, ahora Laura y Carles nos van a presentar Monobros. En este juego eres un mono, tienes que ir saltando de plataforma en plataforma, consiguiendo el mayor número de plátanos. Y al final de cada nivel tienes un contador de los plátanos que has cogido. Si coges cualquier otra cosa que no sea un plátano, morirás y tendrás que volver a empezar el juego. Vale, los siguientes son Eric Duro y Jaime Sanz y ellos van a presentar Don't Touch the Spike. Bueno, nuestro juego consiste en un pájaro que cada vez que pulsas en la pantalla, lo hemos recreado para móviles, cada vez que pulsas en la pantalla el pájaro da un salto. Y el pájaro tiene que ir de lado a lado intentando esquivar los pinchos, es bastante difícil. Y cada vez que toca un pincho muere y se suma un punto cada vez que esquiva los pinchos. Y la finalidad es intentar conseguir el máximo de puntos posibles. Vale, el siguiente, Pablo Alvors, va a presentar su juego San Fermín. Este es el juego de San Fermín y consiste en esquivar los toros. Es bastante difícil y es bastante divertido y pasas el tiempo. El siguiente, Pau Llopis y su juego es La pirámide mazmorra. Este es un juego donde estás atapado en una pirámide y hay unas estatuas que cobran vida. Tienes que ir pasándote los tres niveles que hay, donde los dos primeros los he puesto fácil para que te confíes un poco y en el tercero que veas lo complicado que puede llegar a ser. La parte fácil de este nivel es que solamente tienes que saltar, aunque a veces puedes fallar porque está un poco lejos. Ya en el tercero tienes que llegar arriba del todo, aunque puedes llegar a la mitad si quieres, que sería el juego fácil. Y tienes que dotar a una estatua gigante que hay, pero que no se ve porque tienes que luchar en la parte esta, donde él te va lanzando espadas gigantes y otras estatuas y tienes que intentar destrozarlo. Cuando destrozas, vas a una puerta que hay al final y sales de la pirámide y ganas. Vale, lo siguiente es Chema y Alejandro y van a presentar Adventure Pokémon. Bueno, nosotros básicamente creamos este juego pensando en que no teníamos nada pensado que hacer y Carlos, que ahora mismo no está, que no ha podido venir, dijo estaba jugando a un juego de este tipo y yo estaba jugando al Pokémon últimamente y pensamos de hacer una mezcla entre los dos y nos salió. Entonces, es un juego de aventura en el que básicamente el jugador se encarga de salvar, se encarga de rotar al jefe final que se encarga dentro de una cueva custodada por otro tipo de monstruos que en este momento vienen a ser Pokémons, en el que el jugador básicamente tiene que ir disparándoles bolas de fuego al estilo Mario Bros. con el espacio y después de pasar esto llega a otra cueva en la que se enfrentará al jefe final, pero para no deciros quién es el jefe final, se nos olvidó y no movimos la cámara. Vale, siguiente, Jorge Sánchez, él ha hecho un Flappy Bears. Pues es un juego basado en el juego original de Flappy Bears y en el que el jugador controla un pájaro y tiene que pasar entre tuberías para poder conseguir más puntuación. Y si te chocas con alguna tubería o con la tierra, tienes que volver a empezar. Vale, y ahora el último. José María García con el juego en el Valencia. Bueno, yo he decidido hacer este juego que es del Valencia claramente porque soy aficionado y hay pocos juegos sobre el equipo y en el juego consiste de... El portero Diego Alves tiene que ir atrapando las pelotas, que es la función del portero y también quería añadir un modo delantero, pero me fue muy difícil y solo pude poner el portero. Y bueno, ya habéis podido ver todos los juegos, han habido más, algunos no lo han podido presentar, pero bueno, yo primero que nada dar la enhorabuena a todos. Habéis demostrado que tenéis mucho talento y bueno, pues en tan solo dos semanas han sido ya capaces de hacer todos estos juegos y bueno, pues la verdad es que es una alucine y animaros a que sigáis. Porque bueno, sin haber sido conscientes, sé que os lo habéis pasado bien y además habéis aprendido y habéis aprendido cosas tan importantes como el pensamiento lógico, como a solucionar problemas para poder hacer lo que habéis querido en vuestros juegos y habéis fomentado vuestra creatividad. Así que bueno, estupendo seguir así. Muchas gracias. 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 Gracias.